Hola que tal gente de youtube, les traigo un nuevo video gente En esta ocasión les traigo un simple Un simple filtro de sniping Pero que trae unos beneficios brutales gente Es en serio, este filtro trae muchos beneficios ¿Cuál es el filtro? Es jugadores de la champions, este filtro está funcionando Ahorita que están los swaps, porque mucha gente está usando estos jugadores Jugadores de la champions especiales Ojo, también funciona Con los no especiales, pero que están jugadores de la champions Líganos Y que pasa que Yo le pongo jugadores especiales aquí Para que me salgan también los no brillantes Bueno, que también se venden bastante bien Ustedes pueden hacerlo con los especiales y tal No cambia mucho la cosa la verdad Y ponemos aquí a 2000 monedas A 2000 monedas lo estuve haciendo en la mañana Ahorita tal vez pueden estar más baratos, depende de la hora del día también A estar más baratos, voy a bajarlo a 1700 Probablemente 1700 está más barato 1600 vamos a ponerle 1500 200 monedas menos del Jugar más bajo y snipeamos Y snipeamos gente y es snipear con este filtro Liga portuguesa Jugadores especiales 1500 monedas Van a salirte bastantes Porque hay muchas cartas especiales De De realidad portuguesa Decir que Me llegó a salir ayer Un Felipe Anderson Lo vendí en 8000 Un Pepe en 6000 Marcano en 8000 Lo vendí O sea, que salgan Unas cuantas cartas Le sacas muchísimo beneficio Pero lo que es mucho beneficio gente Cuando me refiero a mucho es bastante Obviamente yo no les recomiendo hacerlo desde la consola Les recomiendo hacerlo Ahí tienen un video en el canal En la web app Con el NocaFood O el PaleTools Son dos extensiones Para Google Chrome Que lo que hacen es que te ayudan a snipear Y conseguir jugadores más rápido Les recomiendo sobre todo ahorita NocaFood es la que mejor está funcionando En el canal Tienen un video de cómo usar PaleTools Que también es una muy buena opción Con esto la verdad Salen bastantes jugadores Ahorita pues puede ser suerte Que no esté saliendo O ahorita puede que salga alguno Pero te llevas Te los puedes llevar hasta Descartes Yo me llegué a llevar a 2000 monedas El Felipe Anderson Me lo llevé a 2000 monedas Me llegué a llevar a Luis Díaz A 750 Que se lo vendí a 2000 O sea, hay muchos beneficios En este filtro De momento pues no sale nada Puede ser por la hora también No estoy en la mejor hora del mercado La verdad Ahí ahorita Cerca de medio millón De fluctuación del mercado 600 mil por ahí había Así que no es la mejor hora Para hacer tradeos y tal Pero si ustedes están Más temprano Sobre todo yo recomiendo Hora México Por ahí de 10 de la mañana Hora México Que es cuando mejor funciona Así yo lo hice el día de hoy Y me funcionó brutal Vean ya me sacó Me botó por estar Spameando el El mercado Pero no pasa nada Simplemente aquí Hacemos el captcha este Y listo No nos van a banear Ni nada Todos sabemos que Realizar los Snipings Es completamente Invaneable Así que Este es el filtro De sniping Es un filtro de sniping Bastante útil Les recomiendo Que lo aprovechen Ahorita que están los swaps Porque si no En cuanto se acaben Los swaps Van a bajar de precio Gente Así que bueno Gente Hasta aquí está el video De hoy Un video corto Y pues Hasta la próxima Dejen su like Comenten después Bye